Persiste fuerte el problema de estacionamiento en lugares prohibidos en el primer cuadro de la ciudad. Los conductores dejan sus vehículos en franja roja, obstruyen rampas para personas con capacidades diferentes al resto de los demás y se estacionan también en franja amarilla, exclusivo para camiones urbanos. El subjefe de tránsito en Cajeme, Javier Velderraín Paredes, dijo que el mes de abril van más de 5.000 infracciones y durante los meses del año 2016 van 24.179 infracciones. Llevamos 5.287 infracciones contra 6.734 que hicimos el mes pasado. Los días que nos quedan es muy fácil poder decirte que vamos a rebasar los 6.000 y acumuladas de enero a la fecha llevamos 24.178 infracciones. Javier Velderraín mencionó que del universo de infracciones que tienen registradas sobresale el estacionarse en franja roja. Por ejemplo, en franja roja son 1.137 infracciones del mes pasado. O sea, si alguien ve dónde estacionarse, no le importa que sea roja. Yo me estaciono, yo tengo que ir a mis negocios, prohibido o no prohibido, ahí voy a dejar mi carro. Entonces mucha gente cree que porque no traen placas no les hacemos nada. Pues no, sí, estamos aplicando ya el servicio de las grúas para que después nos digan qué negociazo tienen las autoridades de tránsito con las grúas porque no hay otra manera de podérmelo llevar. Imágenes y edición de Edgardo Félix, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.